Ya está grabando Gómez. Afloja, afloja, afloja. Ven aquí, míralo, míralo. Me asusto, míralo que se ve de aquí, chaval. Madre, qué bicho. Hay una rama, no creo que se metan las ramas. ¿A poco vídeo tiene Gómez? Ya hemos 50 segundos. A ver. ¿Qué rocas? No tenemos ni nada. No. Ten cuidado que ahí cubre, eh. Hay un montón que abajo. Hay una rama. ¿Qué vídeo más guapo está quedando? Hay una rama. Recoge, recoge. Madre, qué vídeo. Tío. Da guapo. Hace 40 horas ya mola. No saques tanto para arriba. Se ve, se ve, se ve. Madre, qué tapón. Madre, qué tapón. Madre, qué tapón. Se te escapa Gómez. ¿Te imaginas? Cállate. ¿Qué vas, Abel? Es una palabra clave. Si me lo puedes traer aquí, pues déjame la caña. No, no, no. Pero en el momento que lo tengas ahí, ya te digo. Seguramente no lo puedes coger. ¡Mira! Estoy pa'ca atrás, pa'ca, mi caguela. Está pa'ca la caña. Que no. Ahora sí. Está pa'ca la caña. Mira cómo corren las otras dos. Gómez, dos minutos y medio. Ya voy, espérate. Esta captura se te está resistiendo. Recoge más. Venga, vamos. Ya está ahí, ya está ahí. Me tienes que dejar la caña, hostia, tío. Que con las dos manos. No cuando la tengas aquí. Échala pa' atrás. Gómez. No, es que no. A ver. Está cansado. La pongo en el móvil en el suelo y recojo. Otra pa'ca. Que no. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, gole. Míralo. Pues esto es todo, amigos. Está bien todo. Uuuum. Hostia, que buen disco tiene ahí Gómez al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Sí. ¡Gracias!